Ponte así, sentada, ya lo hiciste ya, ya estás bajando, muy bien, ya estás haciendo rappel, ya lo estás haciendo, avanzate, ya, eso es todo, sigue bajando, con los pies para frente a ti, mira, sentada, mira, mira, eso, eso es todo, ya lo hiciste, ya lo hiciste, sigue bajando, ya lo hiciste, muy bien, muy bien, excelente, muy bien, sigue bajando, sigue bajando, hasta que caiga sentada en el suelo, no tienes que saltar ni nada, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, ahí hay un espacio que tienes que buscar, sigue bajando, piste para el lado atrás, piste para acá, piste para acá, para que pises ahí, pise acá, eso, eso, pise más abajo ahora, pise más abajo, eso es, listo, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando, siga bajando, siga bajando, no más, pige más, ahora pide para acá, wow, es tan lindo, pero sensación que siente ahora es rica, no, es riquísimo lo que siente ahora, no, lo Lo que se siente ahora es riquísimo, aquí arriba no es tan rico, pero aquí es muy rico. Esta arenalina es la arenalina. ¿De qué es esto? Nosotros. ¿Nosotros? ¿Han hecho orbelante o le hago uno con cada uno mejor? O sea, ha hecho uno mejor que todos nosotros. O sea, es sin pareja, digamos.